hola que tal amigos de youtube aquí estamos con hoy con un nuevo vídeo sobre call duty para móvil este nuevo vídeo que acaba de lanzar a activision en el canal de youtube que tienen los lo que tienen los desarrolladores de call duty es un increíble juego que va a salir para móvil acaba de salir el pre registro en la play store es un juego que tiene todos los detalles todos los mapas como lo ven ahí es con unos gráficos excelente el juego que se jugaba en playtest y estamos viendo los viejos recuerdos de recuerdo cuando jugábamos call of duty a la black o aquí estamos viendo todo el trailer que increíble estarás en cualquier cosa me lo ponen en el comentario le estaré dando el link para que lo vean en la play store que le dejaré el link de pre registro cualquier cosa cuando salga le grabaron un empley para que vean hasta aquí llegue el vídeo y nos vemos hasta la próxima suscribanse para más vídeos